La distribución de la energía La distribución de la energía Se han trasladado incluso al seno del asterismo Aparentemente no todos Dentro del grupo que lidera El vicepresidente Danilo Astori Estaban de acuerdo Con subastar Con comprarle El boleto de reserva A Cosmo Uno podría pensar que el vicepresidente Si estaba de acuerdo Porque él lideró la declaración Que la bancada del Frente Amplio Emitió al final de la interpelación De esta semana En la que se sugería al Poder Ejecutivo Comprar el boleto de reserva Por supuesto como hablábamos hoy Eso había generado suspicacias Porque bueno la gente decía Si compra el boleto de reserva Es para que la bala no se ejecute Aparentemente dentro del propio Asterismo hubo más de una posición Acerca de qué hacer Con respecto a eso Lo cierto es que El presidente de la república Reunido con Guerrero Nuevo secretario de la presidencia Y con Diego Canepal Prosecretario A última hora de ayer Resolvieron esto De ejecutar el aval Y que sea Y que sea lo que O sea que 24 horas después El presidente Mujica Termina siendo lo contrario A lo que decidió La mayoría del senado Liderada por el vicepresidente Astori Y contra lo que Él mismo había dicho Fito Él había dicho Va a ser heroico Comprar estos O sea Se encaminaba Estuvo todo el día Digamos Todo el día de ayer La información que había Que estaba fluyendo Desde la presidencia Era que el gobierno Iba a comprar El boleto de reserva Por alguna razón Guerrero y Canepa Hombres en los cuales El presidente confía mucho Lo terminaron convenciendo De que De que no lo hiciera Gabriel Y vos que estás en las noticias Lo que pasó Todo el tiempo Esta semana Es que Se veía el gobierno Cambiando de posición Y de un día para el otro Cambiando de posición Sobre cómo manejar este aspecto Sí Y una cosa Que no mencionamos Y que no es menor Es que Durante la interpelación La bancada Del movimiento De participación Popular No abrió la boca No abrió la boca Prácticamente Para defender A la gente Del astorismo A la gente Del equipo económico Y eso no es menor Claro Y eso revela Un estado de situación Adentro del gobierno Que ya lo habíamos hablado aquí No vamos a decir Que están disfrutando Del mal momento Que está pasando El astorismo Parcialmente sí Pero lo están tomando Con una enorme frialdad La gente del mujiquismo Digamos Cobrándose Internamente Algunas cuentas En las que Bueno Habían perdido muchas veces Con el equipo de Astori Ni que hablar Ni que hablar Ni que hablar Sabés que la impresión Que yo tengo Es que Pasaron tres semanas Desde que analizamos acá Las consecuencias políticas De Pluna Pasaron tres semanas Exactamente tres semanas Y todo está Peor No está todo mejor Para el gobierno Para el Frente Ampli Para el Frente Liber Seren Y no está todo Un poco mejor Está todo Peor Yo diría Bastante peor Porque aparece Frente a la opinión pública Te acordás que decíamos Hace tres semanas Bueno La imagen del gobierno Se va a ver desgastada Naturalmente Bueno Pasaron tres semanas Y la imagen del gobierno Está peor Porque el gobierno En estos días Cambió de opinión Sobre cómo manejar Este asunto Porque en la interpelación El gobierno salió mal Este No solo salió mal El ministro Lorenzo Hace tres semanas Se hablaba Bueno Comentábamos acá Está herida La credibilidad De Lorenzo Ahora también Está herida La credibilidad Del presidente Del Banco República Sí Hace tres semanas Se hablaba De un mal negocio Ahora se habla De derivaciones penales ¿No? Y de ilegalidades Entonces Esto es como que Lo que se decía Hace tres semanas De las consecuencias políticas Bueno Ponerle un poquitito ¿Ponele un poquitito Más de color ¿No? Pintalo de amarillo ¿No? Subirle el tono Es todo un poco peor El frente Libre Sereña Y más solo La imagen Del vicepresidente De la república Más dañada La interpelación Fue tremenda Para el vicepresidente ¿No? Las críticas durísimas Que recibió ¿No? Sus salidas públicas No fueron felices ¿No? Ahora La gente Acá no hay Digamos Hasta ahora No se ha comprobado Como lo habíamos visto Ninguna ilegalidad ¿No? Pero Hay algunas actitudes Del gobierno Que no se pueden entender Y que dan Esa señal Que la gente tiene De que el poder Se siente impune ¿No? O sea Esto de la nota De búsqueda de hoy ¿Cuál es la necesidad De que Caloia En medio de todo Este incendio Vaya con un baile De nafta Pero ponele A buquebus Pero ponele Que tenga buenas razones ¿No? Pero me están jodiendo Pero Gabriel Ponele que tenga buenas razones ¿Por qué no las explica? ¿Por qué no las explica? Si él piensa Que se tiene que reunir Para resolver un problema Del país Con quien sea ¿Por qué no explica? En lugar de ir corriendo Como comentaste vos Yo la verdad Que me entero ahora No había visto Esa nota de búsqueda Pero ¿Por qué no explico? ¿Por qué no hizo Una conferencia de prensa? Yo qué sé No sé Está demasiado Entre signos de interrogación Todo Está demasiado Instalado un clima De Bueno De mal humor Y de sospecha Con este tema Y sobre todo De sospecha Respecto a las vinculaciones Entre Entre el gobierno López Mena Y los muchachos de Cosmo Como para que no expliquen Con todo cuidado Cada uno De los pasos que dan Y la izquierda Yo creo que Le está pasando Que se ve de golpe Con sus peores demonios Con todo aquello Que odió Digamos ¿No? Vinculado con empresarios A los que siempre había cuestionado Con empresarios cuestionados Se los ve del mismo lado Se los ve negociándose Están acusados De cuestiones De corrupción Cuando siempre Estuvieron del otro lado El mostrador ¿No? Siempre estuvieron tirando De la piedra Ahora son ellos Los que están agredidos Hay una gran cuota De impericia Por supuesto Hay una gran cuota De arrogancia Y de falta de humildad En algunos sectores Del gobierno Me parece que es un cóctel Terrible Pero además Fijate vos Dos paradojas más O dos cosas más Que también Que hacen un ruido tremendo ¿No? Este Que un gobierno Del frente amplio Termine apostando A la política De cielos abiertos Como forma de resolver Este problema Lo explicaba recién Este El doctor Mesera ¿No? Este Que el mercado resuelva Que el mercado resuelva Que el mercado resuelva Cuál es la mejor forma De conectar el país A través de las líneas aéreas O sea Es renunciar A una política pública ¿No? Renunciar al papel del Estado Que no lo hace Un gobierno blanco No lo hace Jorge Valle Lo hace El segundo gobierno Del frente amplio Que ganó Anunciando Más izquierda Prometiéndole A sus electores Frente amplistas Más izquierda Entonces una paradoja Muy fuerte Y la otra paradoja Que hace También hacer ruido Es Bueno Entonces Este gobierno De Mujica Que Hemos escuchado Durante tres años Criticar duramente No a los empresarios A los sindicatos Va a terminar Siendo sacado De este fango Como decía El senador Moreira Por los funcionarios Por un sindicato Yo he escuchado A dos gobiernos Desde el 85 para acá Criticar duramente A los sindicatos A dos Al gobierno de la calle Criticaba a los sindicatos Y a los funcionarios públicos Y a este gobierno De Mujica Entonces Va a ser un gremio Que termine rescatando Al gobierno De Mujica De este lío Todo muy raro Todo muy confuso Todo sin mucho criterio La gente tiene Memoria frágil ¿Vos pensás Que esto puede tener Consecuencias electorales? Yo estoy seguro Que va a tener Pero claro No las puedo cuantificar Pero además ¿Sabés lo que pasa? Es un problema De la sumatoria De los escándalos Porque si vos dijeras Es un escándalo Y nada más Es un lío Pero este gobierno Del Frente Amplio Bueno Quizás en el 2010 No tanto Hubo líos ¿No? Sobre todo en el segundo semestre Hubo problemas Con los consejos de salario Muchas huelgas Pero en el 2010 Hubo meses Meses de discusión Tremendas Y hubo episodios Tremendos Con la ley De la caducidad Una situación A ver Capaz que le estoy Errando al adjetivo Porque es tarde Pero tan dramática Como esta O tan escandalosa Como esta Se vivió hace un año Atrás Un año y pico Atrás Cuando el Frente Amplio Cuando todo el episodio De Semproni ¿No? Y todo aquel asunto De qué hacer Con la ley De la caducidad De si el Parlamento Debía interpretar O no debía interpretar La ley De la caducidad La voluntad popular Ir contra la voluntad popular Ese fue un escándalo Impresionante Ahora Pasó un año y pico Y hay otro Más o menos Hay otra ola Más o menos Del mismo tamaño Entonces Si todos los años Es un escándalo Que nadie se asombre De que el Frente Amplio No saque 48,5% En la próxima elección Saque 48 O saque 47,5% En todo caso Asombrense Si el Frente Amplio Logra retener la votación Por Vázquez Y por factor Vázquez Que quieras poner En la cancha Hay cosas Que no las arreglan Un candidato Potente Y No sé Que resuelve Tantos problemas Para el Frente Amplio Como el doctor Tavares Vázquez ¿No? Y todavía le quedan Dos años al gobierno Y todavía ¿Y cuál será el escándalo Del año que viene, Gabriel? Fito, muchas gracias No, no, por favor Gracias a ustedes Por haber estado ahí Los esperamos el jueves próximo Hasta entonces Chao 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 ¡Gracias!